Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? Oscar ¿Muy nervioso? Si, un poquito, mas que la chicha Ya po, que lo pases bien Disfrutalo, vamos ¿El brazo por fuera? ¿El brazo por fuera? ¿Este? ¿Así? Si Saca tu cuerpo si fuera Flecta la rodillas Saca más Vamos 3,2,1 ¡Ahora, vamos! ¡Oh! ¡Que duro eres! ¡Oh! ¡Que duro eres! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¿Cómo te fue? Genial Hay una esquema de aventura, pero tiene como 30 metros Sí, no, aquí tenemos el mar de Chile ¿En serio? Sí Cuéntanos, ahora que estás bien ¿Cómo describirás la sensación? No, nada, experiencia inolvidable, recomendable Salí vivo, con lagrimitas, pero salí vivo El tema de la seguridad, ¿cómo te fue? ¿Bien? Todo perfecto, nada que decir sobre la seguridad Estoy vivo por lo menos Gracias por venir a Mundo Dinamo Vale, chao